Buenos días mi amor, ya olvidaste mis besos Dulces caricias que yo llevo muy dentro Yo no puedo olvidar el perfume de tu cuerpo Dulce mirar y el sabor de tus besos Y me voy a marchar, si tú no me quieres Me voy a matar, si así lo prefieres Y me voy a marchar, mujer bonita Si tú no me quieres, me quito la vida Me quito la vida, mujer consentida Buenos días mi amor, ya olvidaste mis besos Dulces caricias que yo llevo muy dentro Yo no puedo olvidar el perfume de tu cuerpo Dulce mirar y el sabor de tus besos Y me voy a marchar, si tú no me quieres Me voy a matar, si así lo prefieres Me voy a marchar, mujer bonita Si tú no me quieres, me quito la vida Me quito la vida, mujer consentida